Bienvenidos a una nueva entrega de Noticias con Vida. En el día de hoy hablaremos lo acontecido en Canadá, donde la policía utilizó patrullas para evitar que una iglesia realice servicios. Una iglesia en Manitoba que tenía la intención de tener un servicio de adoración dentro de sus autos fue impedida por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que usaron sus patrullas para interrumpir el evento planeado y evitar físicamente que se reunieran, amenazando con multas masivas para cualquiera que se atreviera a conducir su vehículo al estacionamiento de la iglesia. La medida para restringir físicamente a los feligreses de asistir a un servicio en la iglesia donde todos permanecen en sus autos con las ventanillas subidas para escuchar un sermón transmitido por la radio usando un transmisor FM es otra escalada de un gobierno supuestamente conservador quien ha ido a la guerra con la iglesia de Dios de Steinbach para desafiar el mandato del gobierno que prohíbe la reunión de cinco o más personas ya sea dentro o fuera luego de que la provincia registrara más de 1.300 casos de COVID-19 y 200 muertos. La iglesia en la zona rural de Manitoba inicialmente planeó tener un servicio en interiores pero eligió tener un servicio al aire libre después de haber sido multado con 5 mil dólares la semana anterior por estar abierta. Como resultado de la acción planificada se instaló un control de carretera fuera de la entrada del estacionamiento de la iglesia e informó a la congregación de 100 miembros que cualquiera que ingresara sería multado con la suma de 1.296 dólares. Un hombre insistió en que no daría marcha atrás y rápidamente se le impuso la multa costosa pero otros vehículos se quedaron afuera en el estacionamiento de la carretera principal para tratar de mantenerse a la distancia del receptor FM. Durante el servicio uno de sus ministros Tobias Thyssen arremetió contra la policía y el gobierno diciendo que los oficiales y el gobierno no sólo perseguían a la iglesia sino que perseguían a Dios. Hildebrand dijo en un comunicado sobre la iglesia, la pregunta es ¿qué es esencial? Si la fe y la expresión comunitaria de fe no son esenciales en tiempos de crisis esto es un ataque a la fe. No estamos pidiendo un trato especial sino un trato igual. Debe haber una expresión de fe permitida que se considere esencial mientras permitimos la venta de productos en establecimientos que existen únicamente para la venta de alcohol, café, donas, cannabis y comida rápida. El doctor Brent Rosen, director provincial de salud pública de Manitoba defendió que las licorerías y las tiendas de cannabis estuvieran abiertas diciendo que de no abrirlas y dar a las personas acceso a alcohol y a marihuana podría tener consecuencias no deseadas que harían más daño que bueno. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Puedes escuchar nuestra estación 24 horas en tiempo real los 7 días de la semana con música y reflexiones que edificarán tu vida. www.liferadio.net Estamos en Tunein, iTunes y Google Play. Búscanos como Live Radio RD. Para Noticias con Vida, soy Rogelio Estrella. Síguenos en nuestras redes sociales, búscanos como Live Radio RD. Si quieres apoyarnos a sustentar la radio y seguir llevando el mensaje de Jesús a todo el mundo, como también la creación de más contenido para este canal, puedes entrar al link de Patreon que se encuentra en nuestra descripción o buscarnos en Patreon como Live Radio RD y donar lo que Dios ponga en tu corazón. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejarnos tu comentario y activar la campanita de notificaciones. Somos Vida. Somos Live.